Bienvenidos a Significado Bíblico. En esta ocasión te traigo una oración para adorar y alabar al Santísimo Sacramento. Y es la oración del Papa Francisco para la adoración del Santísimo Sacramento. Antes de comenzar con el significado, te invitamos a descargar nuestra aplicación Fieles a Dios, cuyo enlace tienes en la descripción y en el comentario destacado de este video. En ella encontrarás el Salmo o el Proverbio del Día, hermosas oraciones y reflexiones milagrosas. Miles de imágenes que podrás compartir con tus familiares y seres queridos. Recibe notificaciones de nuestro contenido espiritual. Descarga gratuita en Play Store y App Store para tu dispositivo móvil. ¡Que Dios te bendiga! Oh Glorioso Santísimo Sacramento, aquí vengo a adorarte y alabarte, porque cada día eres mi armadura para protegerme de cada uno de los males del mundo. Hoy me encuentro ante ti para adorarte, porque cada día eres partícipe de mi humanidad y obediencia, porque cada día me recuerdas la manera en que debo hacer el bien para los demás. Esta Sagrada Comunicación fue para ayudarme a liberarme de todos los vicios que se encontraban en mi vida y por eso hoy te adoro. Porque tú fuiste quien me ayudó a librarme de todas aquellas pasiones desordenadas que se encontraban en mi vida y no me dejaban avanzar. Oh Glorioso Santísimo Sacramento, te adoro porque ayudaste a que en mí aumentaran las ganas de ayudar a los demás, de que cada día hiciera lo correcto por las demás personas. Contigo aprendí a realmente amar a mi prójimo, a pesar de no tener las mismas visiones, aunque no pensáramos de la misma manera, a pesar de no confiar y adorar a la misma persona. Por eso hoy te adoro, porque cada día soy una mejor persona y todo eso te lo debo a ti. Hoy no vengo a pedir nada, no vengo con ninguna súplica, hoy solo quiero adorarte. Oh Santísimo Sacramento, te adoro por ser la mayor defensa que tengo en mi vida contra mis enemigos, porque sé que tú alejas de mí cada una de las cosas que venían a mi vida solo con la intención de dañarla. Hoy te adoro más que nunca, te agradezco por tu increíble poder, hoy quiero adorarte y mostrar al mundo lo que tú has hecho en mí. Porque cada día renuevas mi fe y me haces una persona mejor, me liberas de todo el odio y el rencor que se encontraba en mi corazón, me enseñaste a dejarlo atrás, porque sabes mostrarme el camino que debo seguir en mi vida cada día. Por eso hoy te adoro, porque lo mereces, porque eres tú el responsable de que hoy en mi vida todo se encuentre en calma. Porque por tu gran ayuda hoy mi vida es próspera y bendecida, debido a que por ti aprendí a ver las cosas maravillosas que tengo a mi alrededor. Porque aprendí a desprenderme de las cosas del mundo, a ver que no las necesito para ser feliz, porque cuento con el inmenso amor de Dios, porque tengo junto a mí su inmenso cuidado cada día. Hoy te adoro, hoy estoy feliz porque mi vida se encuentra bien y curada, porque he dejado atrás cada una de las cosas que no me permitían avanzar, y eso es gracias al Santísimo Sacramento. Ante Jesucristo te adoro y alabo. Amén. Si el video te sirvió de ayuda, me gustaría que lo dejaras saber en la caja de comentarios. También puedes dejar tu me gusta, suscribirte y compartir este video, para que este llegue a muchas personas. Si buscas más contenido relacionado, lo encontrarás en nuestra página web